El almirante japonés, Shinjiro Yamamoto, que se hizo católico en la vigilia de Navidad. En 1944, cuando las tropas norteamericanas iban tomando, una tras otra, las islas de la Micronesia en combate con el Japón imperial, las tropas japonesas mataron a siete misioneros jesuitas españoles. ¿Cómo habían llegado esos misioneros españoles a la Micronesia, que dependía de Japón desde 1921? Los había invitado Japón mismo, en parte por sugerencia de uno de los católicos más influyentes del Japón moderno, el almirante Shinjiro Yamamoto. Yamamoto acompañó al príncipe heredero Hirohito en su primer viaje por Europa y después se convirtió en uno de sus tutores y maestros en la corte de Japón durante 20 años. El gobierno le encargó, por primera vez en la historia de Japón, llevar un mensaje al Santo Padre. Los japoneses expulsaban a los misioneros alemanes de esas islas, pero querían misioneros cristianos si eran de un país neutral. Shinjiro pactó con el Papa el envío de 20 jesuitas españoles. Por obra de las negociaciones de Shinjiro Yamamoto en 1921, llegaban los 20 jesuitas españoles en la micronesia. Los misioneros y los jesuitas eran amados y respetados por los nativos y por los japoneses. Yamamoto, católico devoto desde su adolescencia, veterano de la guerra ruso-japonesa de 1904, no supo de la matanza de los misioneros que le habría horrorizado. Había muerto dos años antes, en 1942 con 64 años, tres meses después del ataque del Pergerbul, dirigido por otro almirante muy distinto, Isoruku Yamamoto, y la entrada de Japón en guerra con Estados Unidos. Yamamoto no llegó a ver los horrores de esta guerra. El almirante Yamamoto explica cómo se convirtió en 1893, cuando tenía 16 años. Su padre era rico y vivía en el campo, y se negaba a dejar que su hijo, desordenado y poco considerado con los demás, estudiase en Tokio, donde estaba convencido que adquiriría solo más vicios y aportaría deshonor a la familia. Entonces, un verano, unos europeos le alquilaron una propiedad para pasar unos meses. Eran misioneros maristas recién llegados con trajes negros y bufandas negras. Acababa de llegar la libertad religiosa solo en 1889, y el cristianismo era visto, por los ricos y nobles, como una religión extranjera y aborrecible. El padre preguntó a qué se dedicaban, y ellos explicaron. Educamos y formamos a los jóvenes muy estrictamente. Quien sea aceptado en nuestro centro debe seguir la planificación diaria punto por punto, y puede dejar la casa solo en ciertas ocasiones. Insistimos en la puntualidad. Tres días a la semana se habla inglés, y otros tres días francés. Inglés, francés y educación estricta y disciplinada. Eso convenció al padre del joven Yamamoto, y así lo inscribió. La mayoría de los alumnos eran adolescentes de familias ricas y antiguas, que despreciaban la religión cristiana. Yo sentía lo mismo que los demás. Escribía el almirante más de 40 años después. Detestaba la religión de Jesús desde el fondo de mi alma, y naturalmente chocaba con mis profesores, que se veían retados por mi actitud. Sin embargo, al carecer yo de formación religiosa, no podía argumentar frente a ellos, y con el tiempo me sentí obligado a admirarles. Aprendí sobre su vida espiritual y privada, y cómo cada uno se sometía a su superior con obediencia incondicional, independientemente de su nacionalidad, edad o educación. Vi cómo nos amaban más que a sí mismos. Vi cómo seguían una regla estricta. Hacían votos y los vivían de verdad. La explicación para todo esto, sólo podía estar en su religión. Cuando se dio cuenta de esa relación entre virtud y religión, admitió que tenía que hacerse católico. Había llegado a la determinación de hacer el bien en la vida, sirviendo lealmente a Dios y a mi país, y la divina providencia, guió mis pasos y me ayudó a cumplir mi firme resolución. Le costó decidirse a pedir permiso a su padre para hacerse cristiano. En su casa había un altar sintoísta y otro budista, y cada mañana, por tradición familiar antigua, se rendía culto a ambos. Más aún, su padre tenía un cargo como consejero o anciano en un importante templo budista. Cuando consultó a su padre, él les respondió que se quitase la idea de la cabeza que la religión yazo, la de Jesús, era peligrosa para el Estado y que hundiría su carrera para siempre. Aún en 1873, apenas 20 años antes, había cristianos encarcelado por su fe. Ese día de la primavera de 1893, el joven lloró en su cama desconsoladamente. Pero en las vacaciones de verano, Yamamoto insistió a su padre. Es mi firme convicción de que puedo guardar mi alma del error sólo si soy católico. Por eso te pido permiso. Tú me lo niegas, pero valoras el honor por encima de todo. Así que si un día traigo el deshonor a esta casa, niego tener toda responsabilidad. El padre cedió tras esta argumentación. Y en la vigilia de Navidad, Yamamoto fue bautizado con el nombre de Esteban. Era el primer bautizo y el primer converso en la escuela. El primer japonés bautizado por esos maristas.